Desde Alahuacapan, Coetxalán, Puebla Tanis Carreón, representa los chicos, oíse, aunque usted no lo crea Tan fácil quise enamorarme, y tan difícil olvidarte, porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele haberte roto, entreno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé, si no, si no, si no te puedo dar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver Y algo en ti te va, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va Y te encanto es como suena, Adrián Sierra Perdés mis ojos cuando bailes, sentí mis besos en el aire, fue suficiente para convencerme de que sí te vas Te voy a dejar un beso en el loco, de vos no estás a Buenos Aires, como te explico que no se olvida Ya no se disculpa, ya no te puedo dar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Y algo en ti quiere volver, y algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida